Este, en honor a los señales por sus 50, una representación muy especial mía. Pero no se va a tratar mucho. No, no, no. Querida de Juan Gabriel. Va, 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 va. Haz como Chavino. Baja la mano así, Gabriel. Se acabó, ¿qué hago? No, no, no. Baja la mano así, Gabriel. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ay, Dios mío. Baja la piñata. Esto, esto. Ay, Dios mío. 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 Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Ay, Dios mío. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.